Como siempre, muchos asuntos tratados en el Pleno Municipal y que ha tenido como debate central el de ese superávit o remanente de 14 millones de euros que se ha generado una vez liquidadas las cuentas municipales del año 2017. Hoy se ha llevado a pleno la necesidad de que ese remanente se destine a la reducción de la deuda municipal, algo que según la teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Maribel Tocón, exige la ley. Maribel Tocón ha calificado de positivas las cuentas de 2017 porque el balance ha enseñado finalmente más ingresos que gastos. Lo importante, ha dicho, es que ahora el ayuntamiento no está generando deuda, un dinero que ahora se va a poder destinar a reducir una deuda municipal, que ha recordado que era de 197 millones de euros al comienzo de la legislatura y ahora se ha reducido hasta los 155 millones. Sin embargo, algunos partidos políticos como PP, Podemos o Izquierda Unida han criticado el modo de conseguir ese remanente, dicen, a base de no cubrir necesidades básicas de la localidad y no invirtiendo la totalidad del dinero que se recauda con los impuestos. El concejal no adscrito, Juan Machío, ha criticado junto con Podemos que se destinen 9 millones de euros al pago pendiente con la seguridad social. Machío ha recordado que el ayuntamiento tiene una importante deuda para, por ejemplo, pagar a proveedores. Izquierda Unida ha recordado que hoy en el Pleno se habla de superávit, pero ayer a algunas dependencias municipales se les cortaba la luz por impago. El portavoz de Izquierda Unida se preguntaba en este sentido por qué se ha gastado menos de lo previsto, a pesar de que Torremolinos adolece de muchos servicios. En esta senda de críticas, Podemos ha recordado que no se han impulsado los planes de empleo prometidos en 2017, uno de los acuerdos del partido morado con el equipo de gobierno, y que esos 14 millones se perderán en afrontar la deuda heredada del Partido Popular. El grupo de Ciudadanos ha recordado alguna de las partidas a las que hace frente el ayuntamiento, como esos 9 millones a la seguridad social o casi 3 millones para hacer frente a sentencias desfavorables para el ayuntamiento. El Partido Popular ha criticado que las cuentas municipales vuelven a llegar tarde y las de 2017 tendrían que haberse liquidado a finales de marzo. Respecto a las partidas no utilizadas de los presupuestos, el PP ha incidido en que la Biblioteca Goya está cerrada cuando contaba con una partida de 35.000 euros, de la cual sólo se ha invertido 10.000 euros. Tocón en este sentido también ha respondido que siempre es bueno contar con dinero en caja y ha recordado que el año pasado hubo empresas municipales que gastaron su presupuesto antes de la finalización del ejercicio, teniéndose que aprobar de manera extraordinaria nuevas partidas. Finalmente ese remanente de 14 millones servirá para la reducción de la deuda municipal y así se ha votado afirmativamente por PSOE, Ciudadanos y Concejal no ha escrito y el voto en contra de Izquierda Unida, también la abstención de Partido Popular y Podemos. En la parte resolutiva se han tratado otros temas en el Pleno. El equipo de gobierno ha presentado un dictamen para la constitución de un consejo sectorial para impulsar políticas favorables para la juventud de Torremolinos, algo que también exigiría la constitución previa de una mesa técnica para la creación de un reglamento, como ha explicado la concejala socialista Aida Blanes. La medida ha salido adelante con los votos afirmativos de todos los partidos políticos y el concejal no ha escrito, salvo el Partido Popular que se ha abstenido aludiendo a que estas mesas luego quedan en nada, como ya se ha demostrado según los populares, con otras creadas anteriormente. En el apartado de ruegos y preguntas, como siempre, variados temas. El grupo de Izquierda Unida se ha interesado, entre otros, por la creación de una línea de autobús para la conexión de la localidad con el aeropuerto o por la cancelación del Festival de Cine Fantástico. También ha preguntado qué está haciendo el equipo de gobierno para exigir a la Junta de Andalucía la creación de un tercer centro de salud en Torremolinos. Podemos, por su parte, ha preguntado al equipo de gobierno si va a evitar que Torremolinos acoja el rally Taja Langoria o si va a tomar medidas para instalar señalítica en el entorno del Colegio El Pinillo. También, entre otros temas, Podemos ha preguntado por los problemas eléctricos sufridos en la Biblioteca Goya. Ciudadanos, por su parte, ha solicitado la creación de una ordenanza regulatoria de la Casa de los Navajas y el Centro Cultural para su uso en igualdad de condiciones para la ciudadanía o para la regulación de la financiación de eventos en función del interés cultural o turístico. Ha preguntado también qué pasa con la Cañada del Lobo, instalación cerrada hace dos años a causa del deterioro y la irregularidad de su instalación eléctrica. En este sentido, el portavoz Naranja, Antonio Linde, ha recordado que hace 13 meses que este tema se llevó a pleno y aún no se sabe nada. El Partido Popular ha vuelto a preguntar sobre la bolsa de empleo temporal del patronato y su fecha de publicación de admitidos y ha denunciado las inundaciones que han sufrido los comerciantes de la Cuesta del Tajo y Calle Peligro durante las últimas lluvias. También, entre otros asuntos, ha preguntado por la ampliación de las instalaciones del Centro Concha Méndez Cuesta y la urgencia de esos trabajos. Por su parte, el concejal no adscrito, Juan Machío, ha preguntado al equipo de gobierno sobre la que ha tildado falta de previsión a la hora de resembrar el campo de fútbol y que ha provocado, según Machío, que el juventuto remolino se vaya a jugar a Cártama su próximo partido. El primer punto, el Partido Popular se ha abstenido, porque si bien estamos de acuerdo en a qué se va a destinar este remanente de tesorería, que, vuelvo a repetir, como dije en el Pleno, no se trata de que tengamos 14 millones de euros en una cuenta, sino que son ajustes contables. Quiero dejar eso claro. En lo que no estamos de acuerdo, como he dicho en el Pleno, es en el origen que ha tenido este remanente de tesorería, que ha sido, bueno, a base de la desidia y a base de la situación en la que se encuentra Torremolinos Sumida. También no hemos abstenido en la creación de estas mesas sectoriales de juventud, porque entendemos que son muchas las mesas las que se crean, pero que luego no llegan a ningún puerto y luego no se continúa la labor de crear estas mesas y hemos decidido abstenernos. Y a nivel presupuestario, pues tenemos una especie de beneficio, en concreto son 14 millones de euros, que tienen que ir destinados a pagar deuda. Tenemos una deuda muy cuantiosa, los ciudadanos lo saben. Comenzamos la legislatura con 197 millones de euros de deuda. Hoy en día puedo decir que la deuda ya se ha reducido en 42 millones, con lo cual la deuda a día de hoy es de 155 millones de euros. 42 millones de euros pagados en estos años de legislatura, que son tres, que es un ejercicio muy grande que ha hecho este equipo de gobierno para no endeudar más a los ciudadanos. Además de peatonalizar hemos podido bajar los impuestos, hemos bajado el IBI, se ha reducido considerablemente la presión fiscal sobre los ciudadanos y a pesar de todo eso seguimos generando superávit para pagar deuda. Lo que no podemos admitir es que se nos engañe y esto lo hemos podido ver en dos de las iniciativas que hemos llevado a este pleno. El tema, la petición de reapertura, ya de acondicionamiento y reapertura del refugio de la cañada del lobo y el tema de la coordinación de los diferentes agentes que tienen que intervenir después de temporales o de inclemencias meteorológicas severas. En ambos casos ya llovía sobremojado, puesto que Ciudadanos había planteado hace más de un año estas dos cuestiones y se nos había dicho que ambas se solucionarían en un breve espacio de tiempo. No ha sido así. Que el Partido Socialista no ha tenido en cuenta las posibilidades que había encima de la mesa para que ese dinero que se va a ir a pagar deuda a la Seguridad Social se destinaran en todo lo que vemos en nuestro municipio día a día que hace falta. Nosotros en otro de nuestras preguntas llevamos la biblioteca Goya, igual que está la biblioteca Goya, está la escuela de cerámica, está el centro de playa mar, está la limpieza de las calles, están innumerables cosas que todos los días los vecinos ven que están mal y si se hubiera previsto antes la ley no nos hubiera obligado a hacer este tipo de aportación, a pagar una deuda que ya la tenemos prorrateada con la Seguridad Social y por lo tanto se podría arrastrar el municipio y el PSOE en eso y en otras muchas cosas, pero en eso debería haber sido provisor porque es bueno para nuestro municipio. Hemos el único partido que se ha opuesto a aplicar el superávit tal como lo proponía el equipo de gobierno. Primero hemos criticado mucho cómo se ha generado ese superávit porque Torremolinos está lleno de necesidades y no puede ser que deje de gastarse dinero. El dinero que se recauda se tiene que gastar en bienestar social, en infraestructuras, en asfaltado, en tantísimas cosas. Ni siquiera una partida pequeñita de 10.000 euros para actividades culturales de la tercera edad se ha usado. Se han gastado cero euros en actividades culturales para la tercera edad que se había presupuestado para 2017. ¿Y a dónde ha ido todo ese superávit de 14 millones? Que es lo que hemos criticado. Ha ido a adelantar cuotas de la deuda. Tenemos una deuda muy grande, ya lo sabemos, dejó el Partido Popular un agujero supermillonario y hay que ir pagándolo. Pero ya tenemos un calendario de pagos. La gente pensaba que esos 14 millones de superávit estaban en caja. No es verdaderamente. ese dinero que hay de superávit es porque hay bastantes proveedores que se han dejado de pagar. Entonces hay 15 millones de... hay que pagar a los proveedores 15 millones de euros y nosotros tenemos un superávit de 14. No está bien, no, no, perdona, es que nos falta un millón para quedarnos a cero con los proveedores. Que hay proveedores que lo están pasando muy mal y ya hay proveedores que han dejado de trabajar con ayuntamientos. ¿Qué ocurre? Eso es un arma de hombre de filo porque aquí ya el único proveedor que le provee al ayuntamiento pues son las grandes empresas y los pequeños, las pymes, pues son los perjudicados en ese momento porque es imposible mantenerse a tanto tiempo sin pagar por este equipo de gobierno.